Sí, la verdad que se ha dado este fenómeno con respecto al fanatismo propio y la pasión de los argentinos, donde se han inscripto diversas combinaciones de nombres o nombres en particulares, no solamente en lo que tiene que ver con los niños, sino también con las niñas. Hemos tenido casos de Juliana, que por ahí no era un nombre tan habitual y hoy en día se presenta, Enzo Lionel, en lo que respecta, por así decirlo, a los jugadores de la selección, Enzo es un nombre que se ha utilizado, Lionel, realmente otro, y también, por lo menos a nosotros, nos ha sorprendido el caso de Juliana y Juliana. Así que la araña seguramente ha cautivado el corazón de los argentinos. ¿Es de los preferidos Juliana y Juliana, por encima de Lionel? Exacto, por encima de Lionel, se han inscripto, por lo menos en este transcurso, es decir, desde el 18 hasta el día de hoy, se han inscripto mucho, por así decirlo, Juliana y Juliana, un nombre que ha estado presente. Tengamos en cuenta que también esto lo vamos a poder seguir viendo, digo, por el boom del mundial, hasta finales de enero, que es el plazo que, si un niño nació el 18, tiene 40 días para inscribirlo en el registro. Porque siempre lleva unos días, algunas semanas, que vengan los papás a inscribir los niños, ¿no?, los bebés. Exacto, lo recomendable, como apenas nace el pequeño, es traerlo recién al mes, porque en el mismo momento que se toma la inscripción, se le otorga el número de DNI, hace también el trámite de DNI, con lo que corresponde, sacarle la fotito al niño y apoyar, obviamente, las huellas en el lector de huellas. Ahora estos son los primeros. Exacto, sí, bien cuando sucedió la Copa del Mundo, que le ganó Argentina, la obtención, ya en la semana se empezó a ver reflejado algunos de esos nombres. Y en el transcurso de los días estamos viendo, bueno, como recién decía, lo de Juliana y Juliana, que ha sido un nombre que está de moda, por así decirlo. ¿Y cuántos bebés y bebás llevan inscriptas hasta aquí, en este comienzo de año y fin del año pasado? Y eso tenemos un aproximado que por mes, de acuerdo al registro que sea, se inscriben en registro civil centro, aproximadamente entre 76 y 90 niños. En los barrios varía de los alberdo y banda norte, de los 25 a los 40. Y en registro civil hospital, generalmente se da un promedio de 27 a 35 niños. En ese promedio que nos manejamos, es decir, un registro civil centro, por así decirlo, inscribe generalmente al día entre 7 y 8 niños.